Pancho Villa se le recuerda como un aguerrido revolucionario pero en honor a la verdad era un hombre de dos historias Los archivos históricos de Parral celosamente resguardados revelan lo menos honroso de la personalidad de Pancho Villa En los anales de la justicia se asienta un expediente que narra a detalle uno de los robos de ganado orquestados por Pancho Villa Un atraco que derivó en una averiguación previa que intentaron desaparecer incendiando el juzgado Este es un expediente de una denuncia de que un grupo de personas encabezadas por Francisco Villa asaltaron el juzgado de Valle de Rosario Es una población como unos 100 kilómetros de aquí, entonces quemaron el archivo Unos días después fueron capturados la mayoría de los cómplices de Villa quienes jamás delataron el paradero de su jefe Y quien además logró escapar pero dejando el rastro de su participación Los agarraron a todos excepto a Villa Entonces aquí están las fotos de los cinco gentes que lo acompañan Este expediente es de 1910, un poquitito antes del estallido de la revolución En el peritaje había una huella en el lodo de este zapato Más o menos es un zapato como de talla 9 más o menos De Francisco Villa Entonces fue una de las pruebas que aportó el Ministerio Público ¿Cómo concluyen que es de Francisco Villa si a él nunca lo atraparon? No, pero no había mucha gente con zapatos Uno de los detenidos tenía un gran parecido con Doroteo Arango Pero la talla de sus botas lo libraron del señalamiento Otro archivo señala a Villa como el ejecutor material de un empresario italiano residente de Parral El ciudadano agente del Ministerio Público quien dijo que se ha enterado de la presente diligencia Y ha percibido de que en ella, de ellas de que el súbdito italiano Pascual Galo fue ejecutado por orden del general Francisco Villa El día 20 de abril de 1919 por haber sido hecho prisionero por las fuerzas villistas Al abandonar su puesto de avanzada en que se encontraba como socialista, o sea las fuerzas sociales Las repetidas revueltas de la época impidieron que se le detuviera Además el caso se cerró al conocerse la muerte del revolucionario Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla La frase tiene lógica pero se quedó corta Y es que el centauro del norte como lo apodaban Combinaba sus batallas armadas con las amorosas Los archivos dejan muy en claro la poligamia de Villa Por ejemplo, en su acta de defunción se cita a Austreber Tarrentería como su esposa Pero en otro documento, otras dos mujeres se disputan la herencia del caudillo Juicio ordenador y civil promovido por la señora Soledad Ciañez, viuda de Villa En contra de la señora Luz Corral, viuda de Villa ¿De una mujer a otra de Villa? Sí, de una de las viudas a la otra viuda A ver, ¿qué dice? Lo que pasa es que Luz Corral fue la única heredera, la heredera universal del general Villa Entre las demás viudas andaban pidiendo su parte de la herencia Sobre todo Soledad, que temía hijos Al final, las propiedades quedaron en manos de la mujer Que a pesar de su revolucionario corazón Nunca dejó de amar a Villa Que doroteo tremendo este doroteo, eh Mira, voy a tomar, voy a aprovechar, voy a abusar de la producción Te leo rápidamente algunos de los nombres de las 25 mujeres de Pancho Villa Su primer gran amor, Guadalupe Peral Lamentablemente con Guadalupe Peral no tuvo hijos No tuvo hijos, no se quedó con nadie Pero si le cumplió Si le cumplió, a todos les cumplía, ¿no? Dicen, dicen las malas lenguas A ver Después, la quinta fue Luz Corral Que esa fue la ganona, te voy a decir por qué Porque ella se quedó con todas las propiedades Incluso ella falleció en el 91 Y ya era visitada en su casa de Chihuahua La que era originalmente de Pancho Villa Por personalidades como Anthony Quinn Estuvo visitando muchas veces la casa de Pancho Villa O sea, legalmente, ella es la ganona La que se le reconoce como la esposa legítima de Pancho Villa Ella, la hacienda, las casas, el carro Pero pues, digo, se los robó, ¿no? No, no, se robó el corazón de Villa Y ya lo demás era por añadidura, ¿no? Pero digo, las propiedades Digo, ¿tenía dinero? ¿Por qué tenía dinero? Muchas fueron robadas, muchas fueron compradas Pero también con producto de sus asaltos Ya por último te comento Austreberta Rentería Fue una de las mujeres más reconocidas de Villa Y él para, como dato importante Tuvo 24 hijos ¿Con ella? No, con todas Con todas Pobrecita mujer Bueno, yo no vendo piñas, ¿verdad? Yo no vendo piñas Tú eres como que el mini Pancho Villa Ahí voy, ahí voy, para allá Me faltan 20 nomás Ahora, eso Me faltan 20 Aquí estoy, dice Maraco Ahora te voy a comentar algo Eso es por el lado romántico de Pancho Villa Pero por el lado malévolo Era un asaltante, no hay que olvidarlo Hay una lista Pues muy extensa de homicidios Robos, asaltos, abigeos Una fichota Era un tipo malo Era un tipo malo Que ayudó en la revolución, claro Pero era, era un delincuente